En la mañana de hoy hemos conversado de una manera panorámica sobre lo que es la estructura de la Dirección General de Comunicación. Me hice acompañar por Mabel Lemunier, que es la Directora de Comunicación Digital, por Lilian Méndez, nuestra Directora Administrativa, y Milagos vino a acompañar el Orlando Jorgenera, que es un Ejecutivo de Medio, y ahora también celebramos su diputado, elegido diputado. De manera que nos sentimos muy a gusto con él. Lo que hemos acordado con Milagos, después de esta conversación, es que la semana que viene, al final de la semana que viene, pues nos vamos a reunir con ella y su equipo, las direcciones de la Dirección General de Comunicación, porque ya el lunes que viene los directores de DICOM van a preparar un informe de todo lo que se le va a entregar a Milagos, de manera que esa reunión, a finales de la semana que viene, va a permitir a Milagos tener una visión más concreta, más clara, de qué es lo que ella va a recibir. Inmediatamente después de esa reunión, pues entonces vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones para que Milagos pueda ver presencialmente todo eso que va a estar recogido en este momento. Desde el momento en que fuimos designados por el presidente electo de Milagos, recibimos su llamada, su felicitación, su reiteración de que esta es una institución con las puertas abiertas para que nosotros y nuestro equipo podamos conocer de fondo el gran trabajo que ha venido haciendo Roberto. La verdad es que lo felicito de todo corazón, yo que vengo del medio de la publicidad y los medios y de este mundo, reconozco que es una labor titánica, que con el tesón, con la inteligencia y con la capacidad de Roberto que han podido lograr grandes conquistas desde aquí, y agradecer las facilidades que vamos a tener con ambos equipos de transición. Gracias. 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 Gracias.